Tenemos la expectativa de que logremos alcanzar la meta de concluir la atención de cada una de las familias afectadas por los sismos. Creemos, estamos seguros de que esta forma de formar el país y trabajar en su país es la forma en la que podemos alcanzar estas grandes metas en beneficio de la gente. Dando cuenta de todo este trabajo que se ha venido haciendo en la reconstrucción de viviendas. Hoy el gobierno federal, conjuntamente con el gobierno del estado, estamos muy juntos, muy unidos. Y esta es la respuesta que se puede dar a favor del pueblo. De casi ya 12 mil viviendas que se están entregando. Más lo que falta para el año que viene, que van a ser más de 20 mil en total. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Gobierno de Chiapas